Viejo, ahora que tengo a mis hijos sé lo mucho que me quieren, viejo y agradezco los regaños y los miles de consejos que sirvieron para llegar a donde estoy y tener bien claro para donde voy, viejo La semilla que sembraste ahora ya está dando frutos, viejo Mi palabra y ayudar a quien me ocupe solo es tu reflejo Y no me voy a cansar de agradecer porque todo lo que soy se lo debo a usted Y aunque te está costando un poco caminar, tienes mi hombro, de aquí te puedes apoyar Me toca ver por ti y regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor Me encantaría si hay otra vida que volvieras a ser tú, mi viejo Y aunque te está costando un poco caminar Tienes mi hombro, de aquí te puedes apoyar, me toca ver por ti Y regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí Y si pudiera fuera y hablaría con Dios, le pediría solo un único favor Me encantaría si hay otra vida que volvieras a ser tú, mi viejo Y regresarte un poco de todo lo que hiciste por mí